¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Estamos en Aldea Digital, vamos a dar un pequeño recorrido en las diferentes áreas de aldea, pues vamos a ver qué les parece este pequeño recorrido, ¡vamos! A la la, a la la, would you be kind, give me one, a little more and you'll be super fine, a la la, a la la, you're so cool, can I be your friend, I'll drive you to the end, cause you get what you don't wanna, cause you want but you can have it. Hola, pues en este momento estamos en el stand de Telcel, como podemos ver al fondo se ve el auto de Fórmula 1 de la escudería Telcel. Ahora estamos en el área de Video Games, podemos ver a muchos chavos que están jugando en las diferentes consolas de Xbox, bueno, ven por allá que están jugando Battlefield, por acá están jugando FIFA, diferentes juegos que nos trae Xbox, así que continuemos con el recorrido. Aquí vemos lo que es el área de la arena, donde vemos a todas las personas que están conectándose a la red de Telmex, que en esta ocasión es de 20 GB por segundo, por acá podemos ver todas las máquinas que hay de los chavos, todos conectados a redes sociales, tuiteando, facebookeando, mucho contenido se está generando en estos momentos, así que continuemos con todo esto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!